El cuento de hoy está basado en un poema de Robert Browning y relata la historia de un pintoresco viajero y una promesa hecha y no cumplida. Algo que nunca se debe hacer. El flautista de Hamelin. El flautista de Hamelin. El faulista de Hamelin. Inglaterra, 1840. Son más de las diez. Esto es realmente un escándalo. Pero si estoy de vacaciones. ¿Para qué sirven las vacaciones si no puedes trasnochar? Ah, ese es un argumento muy inteligente, joven Williams. No cabe duda. Y desde luego no puedo rebatirlo tal y como lo has formulado. Dicho así, no veo ninguna razón por la que no pudieras quedarte levantado hasta el alba. Si es eso, lo que deberían significar las vacaciones. ¿Entonces? ¿Dónde está el pequeño Willy? ¿Pero qué es esto? ¿A la cama tan temprano? Sí, ya es hora. ¿Y la música? Abajo están tocando. ¿Por qué no puedo quedarme a escuchar la música? ¿Por qué, Robert? Papá y mamá no tienen por qué enterarse. Están en Londres. Ah, desde luego eres una criatura bien retorcida, pequeño. Me has hecho recordar la observación de San Agustín de que la inocencia de los niños se debe menos a la pureza de su corazón que a la debilidad de sus miembros. Ah, no seas tan quisquilloso. Los padres del muchacho están en la ciudad como él dice, así que no tienen por qué enterarse de las juegas nocturnas del joven Willy, ¿eh? No estás sirviendo de ayuda realmente, Edward. ¿Dónde está tu sentido de la responsabilidad? Vamos, joven Willy, a la cama. He prometido a tus padres que guardaríamos las normas si te dejaban venir al campo 15 días para complacernos. Pues bien, ellos te han dejado venir. Ahora tú debes cumplir lo prometido. Todos hemos disfrutado luchando contra los pieles rojas contigo en el brezo. Estoy seguro de que mi cochero no puede recordar tanta emoción. Edward, tú has mantenido tu compromiso. Ahora yo me limito a cumplir con el mío. Sí, sí, ya comprendo. Debemos pagar al flautista. ¿Pagar a quién? Mi querido Edward, ¿quieres tener la amabilidad de retirarte para que yo pueda acostar a este niño tal y como he prometido? Está bien, está bien. Bien, Willy, al parecer ya estamos empezando a pagar al flautista. Buenas noches, jovencito. Buenas noches, señor. ¿Qué significa pagar al flautista? ¿Quién es el flautista? ¿Quién es el flautista? ¿Y qué hay que pagarle? Vaya montón de preguntas. No me estarás tomando el pelo, ¿verdad, señorito Williams? Solo quiero saber lo que significa. Muy bien. Si te lo explico, ¿querrás dormirte luego sin mastilación ni demora? ¿Es un cuento? Bueno, sí, en realidad es un cuento. Bien, ¿y ahora me lo prometes? ¿Te dormirás cuando yo concluya? ¿Me lo prometes? ¿Sale algún fantasma? No, ninguno. Pero ocurren numerosos y terribles tejemanejes. Bien, ¿me lo prometes? Prometido. Muy bien. La ciudad de Hamelin se encuentra en Brunswick, junto a la famosa ciudad de Hanover. Y el río Besser, ancho y profundo, baña sus muros por el lado sur. Es un lugar agradable donde los haya, ¿sí? Verás, ¿dónde comienzo mi relato? Sí, ya hace casi 500 años, daba lástima ver a sus habitantes porque sufrían una terrible plaga. ¿Una plaga? De ratas. ¿Ratas? Ratas. Ratas. Luchaban contra los perros y se comían a los gatos. Y mordían a los niños en la cuna. Y se comían el queso. Flamían la sopa del mismísimo cucharón del cocinero. ¡Bier! Y rompían los barriles de arendes salados. Hacían sus nidos dentro de los sombreros de Domingo de los hombres. ¡Fuera de aquí, sucia rata! E incluso irrumpían en las charlas de las mujeres. Y entonces yo le dije a él, si piensas que voy a... Olvídalo. Lo que le dije fue... Tienes toda la razón. Mira que pensar él, que tú ibas a aguantar eso. ¿Tienes un poco mal el vientre, querida? ¡No he sido yo! Bueno, no me miréis a mí. ¡No he sido yo! ¡Ah! 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 ¡Cuántos temas son de... ¡De nada! ¡Rap! ¡No se la va al infierno, pues! ¡De si está en segura! ¡Qué asco! Y así, ahogaron sus palabras con gritos y chillidos en cincuenta diferentes sostenidos y bemoles. ¡Iréncio! ¡Basta! ¡Basta ya! Llamo al orden a esta asamblea. ¡Al orden! Toma nota de eso, cronista de la ciudad. ¡Un momento! ¿Dónde está? Dijo que intentaría pasar por aquí más tarde. Tenía una importante reunión sobre los asientos de un banquete. ¡Ah! Ya sabéis de lo que se trata, de empinar el codo. ¡Todos allí, sentados! ¡Todos! ¡Silencio, por favor! Escuchadme, esta reunión ha sido convocada para ver si podemos librarnos de las ratas. Deseo preguntar a Bernardo el nigromante si ha hallado la respuesta. Puesto que Ulrich el alquimista nada logró con su alquimia. Y las ratas siguen siendo dueñas y señoras de la ciudad. Ya lo veis. Bernardo, esto es trágico. A las gentes de Hamelin les vendría muy bien algo mágico. Lo que sigue... ¡Habla fuerte! Este es el estudio encargado por la corporación, resultado de un año de intensa investigación. Ignoramos las causas que hacen multiplicarse tanto a las ratas... ...y por qué han elegido a nuestra bella ciudad para hacerlo. No te molestes con detalles. Dinos cómo librarnos de ellas, sin palabrería. Librarnos de ellas. Bien, el problema es de difícil solución. Al fin y al cabo, solo estamos en 1376. Es más tarde de lo que piensas. Ser razonables. Esos roedones no son visiones. Ignoramos que les hace salir furtivos de sus escondrijos y recovecos... ...y atacar a cocineras y a niños... ...llevándolos a beber y al borde de la desesperación. Oh, ¿veis esto? Esto es transpiración. La ciencia no ha comprendido aún a la rata. Al fin y a la postre aún pensamos que la tierra es plana. Les hemos dado ratabona, pero es inútil. La beben como si fuera zumo de naranja. Hamelin va de vale en peor. Debemos reconocer que se trata de una maldición. ¡Eso ya lo sabemos! ¡Hemos tenido una sugerencia! Alguien parece pensar que si todos nos frotamos aceite de serpiente... ...en nuestros cuerpos desnudos... ...se produciría tal peste que... ¡Basta de pócimas! ¡Silencio! 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 Dime, amigo mío... ...¿qué es lo que estoy oyendo? ¿Tal vez hay ratas por estos contornos? ¿Quién eres tú? ¿Acabas de llegar a la ciudad? ¿O es que quieres tomarme el pelo? ¿Será mejor que pongas pies en polvorosa, amigo mío? No estamos de humor para bromas. Yo solo hice una pregunta porque... ...a decir verdad... ...tengo una pequeña sugerencia. No debes hacerle caso. Solo están asustados. Demasiado como para escuchar a cualquier vagabundo. ¿Acaso eres actor? Bueno... ...puedes llamarme atraedor de ratas. Considérame otro factor... ...en la eterna guerra de la humanidad contra las plagas. Yo intento ayudar al hombre a nivelar la balanza. A menos claro está que no me deje. Nunca me entrometo donde no se me necesita. Aquí te necesitan sin dudarlo. Eso ya debes haberlo adivinado. Tienes que presentar tu solicitud al alcalde... ...y a la corporación. Ahí es donde debes hablar... ...para hacerte escuchar debidamente. Ah, gracias, joven señor, por tu consejo. Lo seguiré. No lo pensaré dos veces. Ah, y te prometo esto. Tal vez llegue un tiempo en que olviden la bienvenida que me den. Si eso sucediera, te doy mi palabra... ...de que no olvidaré lo que aquí he oído... ...y te daré mi protección. ¿Contra qué? Pues, contra la selección antinatural. Recuerda, joven señor, que todo es ilusión. Y los sueños, aunque poderosos... ...no son la solución para los problemas que afrontamos. Los arcoiris que perseguimos no son más reales... ...que la idea de que tu pie se cure. Mis palabras sin duda te sonarán extrañas... ...pero no olvides que son ciertas. El pueblo, como un solo cuerpo, se precipitó en rebaño al ayuntamiento. ¡Está claro que nuestro alcalde es un necio! ¡Sí, me falta la compuación! ¡Una inútil! ¡Una inútil! ¡Una en la que le compramos traje para el niño! ¡Venga! ¡Para unos povos que no quieren! ¡Venga, carváman! ¡Cudadanos, todo está bien! ¡Está bajo control! ¡Esperas! ¿Por qué eres viejo y obeso? ¿Encontrar alivio en la toga de piel? ¡Moveos, señores! ¡Estrújaos el cerebro para encontrar el remedio de que carecemos! ¡Sí! ¡O tan seguro como existe el destino! ¡Oye bien, oye buena gente! ¡Oye! ¡Fuera! Ante esto, el alcalde y la corporación... ...se estremecieron con gran consternación. ... ...durante una hora se reunieron en consejo. Y por fin un concejal rompió el silencio. En buen entuerto nos habéis metido. ¿Yo? ¿Cómo habéis llegado a esa conclusión? ¿Tengo yo la culpa de esta invasión de ratas? No, pero vos sois el alcalde, ¿o no? Así que la responsabilidad es vuestra. Sucedió durante vuestra administración. Eso ciertamente es una grave consideración. Y en cuanto al veredicto de la historia, me estremezco al pensar que... Nos lo tirarán todo a la cara ese atajo de patanes. Ya habéis visto lo que acaba de suceder ahí afuera. Están muy malhumorados. Hoy ha sido fruta que ya está bien. Mañana podría ser una cosa más dura. Bien, ¿de quién fue la idea del informe de ese necio? Bien, ya veo que nadie replica por qué. Nadie quiere decirlo, es cierto. Pero solo porque fuisteis, sobre todo, vos. ¿Yo? ¿De verdad fui yo? ¿Yo? ¡Ay, de mí! Tal vez debiera dejar mi mitra para alguien con ingenio. Más brillante. Tal vez deberían todos cambiar su voto y conferir el gobierno a alguien digno. No tan deprisa. ¿Olvidáis todas las pagas que recibimos? No habléis así, qué sofoquina. Cambiar de alcalde no es solución ni para nuestras arcas, ni para esta plaga. Es que nadie va a librarme de estas ratas entrometidas. Si lo hiciera, dejaría mi cargo. Ocuparía un lugar junto a vosotros y la historia diría la última palabra. Hacéis un trato con la nada, pero para encontrar soluciones, no necesitamos autosacrificarnos. Eso probablemente solo funciona con los ratones. Por un florín vendería mi toga de arminio. Ojalá tuviera una legua de aquí. Es fácil decir a otros el que se estruje en el cerebro. Estoy seguro de que mi pobre cabeza no puede más. Me la he rascado y todo, pero ha sido en vano. ¿Dónde habrá una ratonera? ¿Dónde? ¿Dónde? Mientras esto decía, se oyó en la puerta un suave golpe. Dios nos ampare. ¿Qué es eso? Solo un rascar de botas en el felpudo. Todo lo que suene rata produce una inquietud tremenda a mi corazón. ¿Adelante? Exclamó el alcalde haciéndose el valiente. Y entró un extraño personaje. Su larga capa que bajaba desde el cuello a los talones era medio amarilla y medio roja. Era alto y delgado, con ojos azules penetrantes como alfileres. Su cabello rubio y lacio, su tez pálida, sin color en las mejillas, ni barba en la barbilla. Y en sus labios, una extraña sonrisa. Nadie podía adivinar quién era. Y todos miraban asombrados a aquel hombre alto con tan extraño atuando. Un concejal dijo, Es como si mis bisabuelos y antepasados, precedidos de la trompeta del juicio, hubieran entrado aquí dejando sus tumbas. ¿Quién os ha dejado entrar, señor? ¡Marchaos! Hoy no damos comida gratis. Habéis interrumpido un asunto grave. Tal vez sea así, pero creo que deberíais escucharme antes de hacerme salir. No queremos vuestro tezco barato. No podemos perder el tiempo con eso. ¿Qué tal le va a Hamelin con sus roedores? ¡Oh, no! Otro ni lo amante, no. Ya no creemos en ellos. Decid lo que queráis y marchaos. Hemos perdido la fe en vuestro mal llamado arte. Por favor, señorías, disculpadme. Soy capaz, por medio de un amuleto secreto, de atraer a todas las criaturas vivientes bajo el sol que vuelen, naden o se arrastren hacia mí y hacer que me sigan. ¿Qué es lo que ha dicho? Principalmente uso mi amuleto en criaturas dañinas para el hombre. Entre el topo, el tritón y también la víbora. Todo el mundo me llama flautista. Llevaba una bufanda de rayas rojas y amarillas que hacía juego con su capa de los mismos colores. Y justo en el extremo de la bufanda se hallaba una flauta. Sus dedos notaron ellos. Estaban inquietos, como impacientes por tocar en esa flauta. Os diré que, aunque soy un pobre flautista, en Tartaria liberé al Khan en junio pasado de enormes enjambres de mosquitos. Alivié en Asia al Mizar de una monstruosa anidada de murciélagos vampiros. ¡Oh, qué fácil es decirlo! Esos lugares están muy lejos. ¿Cómo sabemos que tus relatos son ciertos y que debemos tener fe en ti? Vuestra reserva es correcta. Y os responderé para ganar vuestra confianza. Esas ratas, yo digo, que proceden de Satanás. Y si queréis apresurar su salida, os conjuro a prestar atención a mi breve discurso. He hecho negocios con todo el mundo. En el este, en el oeste, en el norte y en el sur. Para vosotros, mis poderes, aún tienen que pasar una prueba. La que vosotros me pidáis. Decís que vuestra ciudad está plagada de ranas, yo las haré desaparecer en los pantanos. Que vuestro pueblo está maldecido con pulgas, yo las haré saltar al infinito. Tocar la flauta es mi misión. La extinción es mi tarea. Por eso, tan afamada es mi amor. Mi oferta es tal que no podéis rechazarla. Y además, que podéis perder. Así que os propongo un simple pacto. Si queréis resolver vuestro problema, decid sí. Yo procederé de inmediato. Y estaréis libres de ratas. Para el almuerzo. ¡No! Y si por casualidad tomamos tu palabra, dime, ¿cuál será tu recompensa? Bien, os diré que os cobraré. Si consigo librar a vuestra ciudad de las ratas, os cobraré mil florines. ¿Mil? ¡Cincuenta mil! Fue la exclamación del asombrado alcalde y su colaboración. ¡Cincuenta mil no es mi tarifa! Con mil florines, quedaré satisfecho. ¿Podemos cerrar el trato? ¡Claro! Muy bien. Entonces, es hora de empezar a trabajar. ¡Claro! 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 Sí. Caballeros, por fin nos liberaremos de las ratas. No perderemos nada por dejar de probar. Pero si fracasa... Yo sé que lloraré. El flautista salió a la calle. El flautista salió a la calle. Y sonrió con astuta sonrisa. Pues sabía que salió a la calle. No sabía qué magia dormía en su silenciosa flauta. Después, como un músico avezado en este arte, sus labios arrugó y guiñó sus ojos azules, chispeantes como la llama de una vela salpicada de sal. Luego emitió tres notas agudas. ¿Está tocando? Primero se oyó como si murmurara un ejército. Y el orgullo se convirtió en un refunfunio. Y el refunfunio se convirtió en un poderoso estrémito. Y fuera de las casas aparecieron las ratas tanto duros. Ratas grandes, ratas pequeñas, ratas flacas, ratas musculosas, ratas marrones, ratas negras, ratas grises, ratas rojizas, ratas laboriosas y adultas, jóvenes y alegres juguetonas. Padres, madres, tíos, primos, rabos largos y orejas puntiagudas. Familias a decenas y docenas. Hermanos, hermanas, maridos, esposas. Todas se congregaron en tropel siguiendo al flautista. De todos los rincones salían ratas. Y se agolpaban a centenares. Tantas que parecía un sueño. En la calle Atal, él avanzaba tocando. Y paso a paso, ellas le seguían. Bailando, brincando, pavoneándose, mirando. Arrebatadas por el hechizo del flautista. Y siguiendo la música creciente en persecución atropellada. ¡Sasacrido! ¡Sasacrido! Las ratas le siguieron hasta el río Besa, al que todas se precipitaron y perecieron. Las ratas le siguieron hasta el río Besa, a la ciudad de Guadalajara. La ciudad de Guadalajara. Las ratas le siguieron hasta el río Besa. La ciudad de Guadalajara. Las ratas le siguieron hasta el río Besa. Las ratas le siguieron hasta la antigüedad. El pueblo de Hamelin volteó las campanas hasta que se tambaleó el campanario. ¡Con más fuerza! Preparándose para festejar con júbilo el final del reinado de las ratas. Cocinar sin ratas, ¿quién se lo creería? Debo decir que es difícil concebirlo. Se acabó la preocupación de que se comen nuestra comida. Ya podemos estar tranquilos, nadie nos quitará nada. Duérmete, niño, y no te apures. No hay ratas que acechen tu cuna. Y en tus sueños ya no irrumpirán jamás. Ahora que la ciudad estaba libre de las ratas, los estudiantes podían aprender con tranquilidad. ¿Qué ha sido eso? Silencio, por favor, no os asustéis, que solo ha sido la tiza. Y los perros soñolientos podían descansar en paz, viendo pasar el mundo. ¡Oigamos al alcalde y a la corporación! ¡Por ellos podemos estar hoy de fiesta! Gracias a su saldacidad y su buen juicio, el pueblo de Hamelin por fin está libre de todas las ratas que nos hicieron gemir como plañideras. ¡Y ahora podemos reír otra vez! Amigos, hamelinitas y paisanos, prestadme vuestros oídos. ¡Disfrutamos ciertamente con esos vítores! No ha sido fácil. Podéis estar seguros conseguir para Hamelin esta cura de ratas. Vuestro alcalde y su corporación trabajaron duro, con mucha vejación y frecuentemente con consternación. Trabajando a veces durante la noche para intentar buscar nuestro camino hacia la luz. Desdeñando el goce de la comida y la bebida para satisfacer vuestra gran expectativa. Pero ahora venimos a vosotros con la victoria. Y os buscamos a sucumbir ante Tercícore. Procurando, procurando con sabias precauciones, frustrar de otras ratas las intenciones. ¡Eis buena gente! Coged largos palos, destruid los nidos y bloquead los agujeros. Consultad con carpinteros y albañiles y no dejéis ninguna huella. Pero antes, si os place. ¡Mis mil florines! ¡Un momento! ¡Caballeros, retirémonos! Creo que hay algo molesto en mi cabeza. ¡Eso es, amigos! ¡Tomaos un descanso! ¡No os quedéis aquí mirando como bobos! ¡Mis mil florines! ¡Mis mil! ¡Me siento enfermo! Y también la corporación. Las cenas de consejos son carísimas. Con clarete, mocella, bandagrafe, hop... La mitad de ese dinero ayudaría a rellenar la cuba más grande de nuestra bodega con vino del rin. ¿Pero qué diantres vamos a decirle? Podríamos tirarle esto a la cabeza. ¡Dejad eso! No podemos ponernos furiosos. Esa acción sería vil. Debemos pensar y ser listos para romper nuestro compromiso. ¡Pagarle esa suma a un vagabundo! ¡Con esa capa amarilla y roja! Además, dijo el alcalde con un guiño cómplice. Nuestro negocio terminó a orillas del río. Vimos con nuestros ojos hundirse a las ratas. Y lo que está muerto no puede resucitar, creo yo. ¡Vamos! ¡Avisa al flautista! Yo me encargo de él. ¿Por qué no está esto más maduro? Y en cuanto este asunto termine, ¿qué me decís de un buen asado de vaca? ¡Oh! Tienes razón, por Júpiter. Tras tantos desvelos, nos merecemos una buena comida. Y nada, por estropear nuestro placer, estoy deseando terminar con este asunto. Y para premiarnos mejor, yo voto que nuestro sueldo sea elevado. Me parece muy bien. El flautista, señor. Amigo, no somos gente que se eche atrás ante su deber. No debes preocuparte. Nosotros te agradecemos mucho lo que hiciste. Pero en cuanto a los florines, como tú también sabes, cuanto hablamos de ello, fue una pura chanza. Además, nuestras pérdidas nos han hecho ahorrativos. ¿Mil florines? ¡Oh! No. Ven, toma cincuenta. ¿Queréis burlaros de mí? Dejaos de bromas. No puedo esperar. Porque para la hora de comer he prometido visitar Bagdad y aceptar el premio de un potaje del jefe de cocina de palacio. Toda su riqueza por no dejar en la cocina del califa ningún superviviente de un nido de escorpiones. Os exijo que cumpláis vuestro compromiso. Amigos, no permitiré que os burléis de mí. Si me obligáis a volver a tocar mi flauta, os prometo que os arrepentiréis. Podéis estar seguros. ¿Cómo? ¿Crees que me gusta ser tratado como un cocinero? ¿Insultado por un truano holgazán con una flauta ociosa y una vestimenta extravagante? Si rompéis la promesa que me habéis hecho y es la única vez que os lo advertiré para cuando el sol se haya convertido en sombras desearéis todos no haber nacido nunca. Nos amenazas además. Vete, haz lo que quieras. ¡Toca tu flauta hasta que estalles! Sí, claro. Y así sea. Hamelin lo sentirá. Se lo habéis dicho. De eso no hay duda. Ahora, nos dejará en paz. Yo creo que habéis cometido un error. Temo que él pueda regresar con otro nuevo espanto trayendo otra nueva plaga que acabe con todos nosotros para siempre. ¡Bobadas! Si pensara tomarse venganza, ¿por qué está ahí parado aguardando? ¿Por qué no se pone manos a la obra? Os diré por qué no. ¿Por qué no puede hacerlo? Tal vez su venganza necesite incubación. Y mientras lo hace, nosotros permanecemos aquí sentados ignorando cómo ese flautista hace sus planes. Para cuando el sol se haya convertido en sombras, dijo. No sé por qué, pero tengo miedo. ¿Y si le ofreciéramos una medalla? No pienso retractarme de mis actos. Le hicimos una promesa, cumplámosla. No fue una promesa, solo política. Dejémosle con sus pequeños trucos. Vamos, caballeros, no nos quedemos aquí sombríos. Nos hemos ahorrado una hermosa suma. Una vez más, el flautista se dispuso a tocar. Sus labios se acercaron a su larga flauta de caña recta y suave y tocó tres notas, unas notas tan dulces como ningún mañoso músico viera jamás al aire. Primero se oyó un susurro. Y luego un bullicio de niños jubilosos empujándose apresuradamente para llegar hasta él. Los fuecos de madera resonaban y como aves en el corral cuando se reparte el grano, corriendo, corriendo, salieron los niños a la calle. Todos los niños y niñas, niños con mejillas rosadas y rizos rubios, con ojos chispeantes y dientes de perlas. Los niños, saltando y brincando, corrieron jubilosamente tras la celestial música con gritos y risas. El alcalde ennudeció y el consejo se inmovilizó como si todos sus miembros se hubieran convertido en bloques de madera. Nadie fue capaz en aquella ciudad de dar un paso ni de llamar a los niños que felices pasaban delante de ellos. Solo pudieron seguir con la mirada aquel tropel dichoso a espaldas del flautista. Pero cuánto se sobresaltó el alcalde y cómo latieron los pechos del desdichado consejo al ver que el flautista doblaba la calle mayor para acercarse a las aguas del río Béser seguido de los hijos e hijas de los ciudadanos de Abel. Sin embargo él cambió de sur a oeste y dirigió sus pasos a la colina de Coppelberg y tras él se apelotonaron los niños. Entonces la alegría fue grande en sus corazones. Nunca podrá cruzar tan poderosa cumbre. Se verá obligado a dejar de tocar y veremos volver a nuestros hijos. pero he aquí que cuando alcanzaron la ladera de la montaña un maravilloso agujero se abrió de par en par como si un túnel se hubiera socavado de repente y el flautista avanzó y los niños le siguieron. y cuando hasta el último de los niños estuvo dentro el agujero de la montaña se cerró con un estrépito. ¿He dicho todos? No. Uno era cojo y no pudo seguirles a su paso. al pasar los años si la gente criticaba su tristeza él solía decir nuestra ciudad es aburrida desde que mis compañeros se fueron no puedo olvidar que he sido privado de todas las agradables visiones que ellos ven y que el flautista también me prometió a mí porque él nos condujo decía a una tierra alegre cerca de la ciudad donde las aguas fluían y crecían los frutales y las flores ofrecían un tinte más hermoso y todo era extraño y nuevo los gorriones eran más brillantes que los pavos reales y sus perros corrían más que nuestros gamos las abejas habían perdido sus aguijones y los caballos habían nacido con las alas del águila y justo cuando se me aseguró que mi pie cojo sería curado la música paró y yo me quedé inmóvil me encontré fuera de la colina solo y abandonado contra mi voluntad para seguir cojeando igual que antes sin saber nunca más nada de aquel país ay déjamele ay déjamele el alcalde envió al este al oeste al norte y al sur a sus mensajeros para ofrecer al flautista dondequiera que estuviera plata y oro para contentar su corazón se aceptaba regresar por donde se había ido y traía a los niños consigo pero cuando vieron que el esfuerzo era baldío y que el flautista y los niños se habían ido para siempre crearon un decreto para que los juristas nunca pensaran que sus documentos estaban fechados debidamente si después del día el mes y el año no figuraba reseñada tal recompensa para el flautista y así muchos años después de lo que sucedió el 22 de julio de 1376 para fijar mejor en la memoria el último lugar donde se había visto a los niños lo llamaron calle del flautista en dicha calle quien quiera que tocara la flauta o el tamboril perdía de inmediato su empleo tampoco se permitían albergues ni tabernas que produjeran ruidoso alboroto en una calle tan solemne también escribieron esta historia en una columna frente al lugar de la caverna y en la gran vidriera de la iglesia está representada para comunicar al mundo como les habían sido arrebatados sus hijos sí y allí sigue hasta este mismo día verás William no debo omitir decir que en Transilvania existe un extraño pueblo que atribuye su extravagante forma de vestir sobre la que tantos asfabientos hacen sus vecinos a sus padres y madres surgidos de alguna desconocida prisión subterránea en la que habían sido encerrados hace mucho tiempo saliendo de Hamelin ciudad cercana a Brunswick pero ¿cómo y por qué? ellos no lo saben bien bien Willy saldemos todas nuestras cuentas con los hombres especialmente con los flautistas y si ellos nos han liberado de las ratas con su flauta si les hemos prometido algo cumplamos nuestras promesas saldemos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!